Con alabanzas y oraciones, parientes, vecinos y amigos despidieron a cuatro de los cinco integrantes de una familia que falleció la madrugada del jueves en Huizúcar, cuando un talud colapsó sobre el techo de su vivienda. La víctima de este incidente provocado por las lluvias fueron identificadas como Fátima Amaya Melara y su compañero de vida Billy Otoniel Mejía, junto a sus hijos de dos y cuatro años de edad, así como una adolescente de 15 hermanas de Fátima. Los niños también van a parar arriba el angelito, porque ellos son unos bebés, que no llevan ningún pecado. Pese a la intensa lluvia, las personas caminaron en procesión hasta el cementerio general del municipio de Huizúcar. Yo les digo a mis familias que sigan adelante y que busquen a Dios, porque solamente Dios los puede ayudar. En lo que va del plan invernal, Protección Civil ha contabilizado 22 fallecidos por las lluvias. La mitad de esos decesos ocurrieron entre el 1 y el 22 de septiembre. El mismo día que falleció la familia Mejía Melara, también perdieron la vida otras dos personas en Panchimalco, soterradas por un talud. Gracias. 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 Gracias por ver el video.